Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Juan 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la hará. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, a la cual se refirió el gran Maestro, es más amplia y abarcante de lo que nos hemos imaginado. El Señor está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. Es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Cuando creemos en el Señor como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra. El fundamento de nuestra paz es la reconciliación provista para nosotros mediante el sacrificio del Señor. Pero los sentimientos sombríos no constituyen una evidencia de que las promesas de Dios no sean efectivas. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos, y puesto que las cosas no nos parecen brillantes, comenzamos a apretar más el manto de pesar alrededor del alma. Nos miramos a nosotros mismos y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay que mirar al Señor Jesucristo. En mí, dice el Salvador, hallaréis paz. Satanás, nos adentramos en el terreno de la paz, cuando comenzamos a tener comunión con Él. Satanás es el que nos destruye, pero Cristo es nuestro restaurador. Debemos ejercitar constantemente la fe y confiar en Dios, no importa cuáles sean nuestros sentimientos. Cristo el Señor es el príncipe de paz, y su misión es devolver al cielo y a la tierra la paz destruida por el pecado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien consienta en renunciar al pecado y abra el corazón al amor del Señor, participará de esta paz celestial. No hay otro fundamento para la paz. La gracia del Salvador, aceptada en el corazón, vence la enemistad, apacigua la lucha y llena el alma de amor. El que está en armonía con Dios y con su prójimo, no sabrá lo que es la desdicha. No habrá envidia en su corazón, ni su imaginación albergará el mal. Allí no podrá existir el odio. El corazón, que está de acuerdo con Dios, participa de la paz del cielo y esparcirá a su alrededor una influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y turbados por la lucha del mundo. Los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. Quienquiera que revela el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa, quienquiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios, es un pacificador. Usted, entréguese sin tardar al Señor y sea un pacificador junto con Él. Deseo que las bendiciones del Señor le acompañen en su vida.